...con nosotros el cantador barinés Carlos Urquiola, con todo su talento, con todas sus canciones, su repertorio musical, lo estará presentando en la noche de hoy. Así que Carlos Urquiola en breve, totalmente en vivo, acá, por eso trajimos dos arpas, sí señor, con Omar Rivas y Tomás Rojas, y ya no adentro, sí señor. Bueno mis amigos y mis amigos, queremos saludar a todos los amigos que vinieron, la gente de Servicio y Suministro Agromeco, Marinas, Andrés Domínguez, saludos, de igual manera a nuestros queridos amigos de Bodegón La Francia, el Bodegón de la Feria es Bodegón La Francia, posada turística, Doña Bárbara, alimentos, Doña Bárbara, exquisitos pesos.